Los clanes de vampiros y licántropos llevaban siglos en guerra, convirtiendo nuestro mundo en un campo de batalla. Para mí, la lucha es algo personal. Todas las personas que he amado han sido capturadas. Ahora se está librando una nueva guerra. Selene, los licántropos se movilizan otra vez. Tienen un nuevo líder, Marius. Yo ya he dejado esta guerra. Pero ella no te ha dejado a ti. Él quiere tu sangre y la de tu hija. Ni siquiera sé dónde está. Necesito que lleves un mensaje. Dile a Marius que voy a por él. ¿Entiendes el mensaje? Necesitamos que Selene ponga fin a la guerra. Ella no es de fiar. Es la que posee el linaje más puro. Es la clave del futuro de licántropos y vampiros. Y cuando tengamos la sangre de Selene y de su hija, seremos invencibles. Voy a ser más poderosa que cualquier vampiro de esta comunidad. Tienes que ayudarme a protegerla. Tienes que ir al norte. Allí encontrarás respuestas. Si quieres ganar esta guerra, tendrás que ir más lejos de lo que cualquier guerrero de tu renombre se haya aventurado jamás. Imposible. Ahora nada la detendrá. Son demasiado. ¿Parezco preocupada? Lo único que quiero es tu sangre. Ven y cógela. El menos. El menos. Y es en yo. Gracias por ver el video.